Una campaña, yo vi unas escenas donde la señora candidata Márquez a la vicepresidencia en plena alocución la apuntan con un láser Ahí no se puede correr, ¿cómo se llama? No, es alguien que tiene un lápiz, un lápiz En Colombia un lápiz, no, 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 inmediatamente actuaron unas personas de seguridad y la señora valiente, sigue hablando Valiente, pero muy arriesgada, ¿ves? Muy arriesgada Son las elecciones libres que le encanta a Estados Unidos Creíbles, son las elecciones creíbles, donde los candidatos tienen que hacer campaña con escudos antibalas Bueno, algunos, ¿no? Porque los que son de las mafias o que están alineados a las mafias del gobierno, eso no Los paraco no los amenazan a ellos, amenazan a algunos, a algunas personas Qué pena, qué pena Miren lo que les decía la campaña de la señora Mírenla aquí Miren esta foto, esta foto es No digo un poema porque es un lugar común Asomadita, valiente 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 esta mujer Con su carga De 500 años de lucha Con su carga de 500 años de lucha La gran mujer Pone la cara, pues Y el alma Aquí está, ¿no? Cuando llegas a esta decadencia Pone la cara Así que